Estos son los titulares más importantes de Rusia 2018 Jornadas de sorpresas en Rusia 2018 cerrando el grupo E Suiza y Costa Rica jugaron un partido con mucha dinámica y un empate 2 a 2 A pesar de haberse eliminado los centroamericanos lo disputaron como si se tratase de una final Brasil venció a Serbia 2 a 0 y con este resultado accedió a octavos de final Por el grupo F Suecia se clasificó con absoluta garantía después de mostrarle a México Las preocupantes fisuras con que cuenta en su defensa al proporcionarle una goleada de 3 a 0 Aunque México ya está clasificado La sorpresa de la semana e histórica sorpresa fue la eliminación del seleccionado alemán País que figuraba entre los candidatos a alzarse con la copa Se va humillado en primer turno por México y va puleado por el seleccionado subcoreano Que se despiden de la copa dándole a los germanes dos goles que se llevarán por recuerdo Y que son los que los dejan fuera de Rusia 2018 El lunes Brasil se enfrenta con México, el martes Suecia y Suiza harán lo propio Estos fueron los títulos de Rusia 2018 En cualquier momento volvemos con más Hasta entonces